One Piece, la guerra de Wano es eterna y aburrida A mi me cuesta creer que se va a terminar eventualmente Seguramente ya estamos en la recta final del arco de Wano Recientemente estoy viendo mucho ese mame wey, ese debate de que A mucha gente le está empezando a fastidiar Wano, ¿es neta? ¿Va a subir esto a YouTube? Posiblemente Me llama mucho la atención porque, a ver, chequenlo, ponen más aquí en Twitter Lo he estado viendo bastante, este tipo de comentarios No sé si este arco me encanta o lo odio a muerte Obviamente yo puse lo amo a la verga porque a mi me está encantando wey Es que quiero mover que sigue todo a su tiempo raza wey Yo sé que faltan muchos incógnitas por resolver pero Oda también lo sabe No se desesperen wey, todavía falta el puto desenlace de Wano Acaban de derrotar a un puto Yonko, acaban de terminar un chingo de versus Seguramente ya vamos a la azotea Justo antes de la batalla final se viene el flashback del antagonista principal del arco en turno Se viene un flashback verguísima de Kaido Va a cerrarse acto, está el gobierno ahí ¿Quieren que se termine ya? Realmente estoy muy sorprendido por la gente que se está fastidiando por lo largo que se está haciendo Wano Siendo que a mi me está encantando wey Y siento que hay partes en el que Oda está saltando rápido de un lado a otro Aunque mucha gente estoy viendo que piensa todo lo contrario a mi Cada quien puede pensar lo que quiera, cada quien puede opinar lo que quiera clarísimamente Pero wow, esto wey, esto, esto Hay gente que está odiando Wano por su longitud Para los que no leen el manga me imagino que sería un fastidio pero yo lo amo Yo también wey, lo estoy amando y mira que lo estamos leyendo semana tras semana Yo creo que eso lo dice la gente que se puso al día y no soportan el esperar cada semana Puede ser wey, es que eso también Hay mucha gente que llegó a Wano al día Ya sea porque la animación de One Piece en Wano Lo que está haciendo Tuey se la está rifando a comparación de arcos anteriores Y eso está motivando a gente Uno, en empezar a ver One Piece Le están metiendo Rush para llegar a Wano Y dos, los que llegan a Wano no pueden evitar querer saber qué va a pasar Porque está muy denso Onigashima ahora mismo En el anime, en el manga está por terminar el arco de Wano Falta un flashback que espero yo que se tome sus capítulos Que no sea nada más de medio capítulo o de un solo capítulo Espero que se centren bien en un pasado de Kaido Necesitamos bastante trasfondo Y gente, gocenlo A la verga, están pasando cosas históricas wey Brutales Lo más brutal que ha pasado en One Piece está pasando ahora mismo Hay gente desesperada Pero el me dicen Dai pone La guerra de Wano es eterna y aburrida A mí me hubiera gustado que desarrollaran más Algunos combates que no se desarrollaron como me hubiera gustado, sinceramente Pero bueno, está siendo el arco más largo Sí, ya actualmente es el arco más largo de One Piece Sí, pero no se me hace desjustificado No se me hace que lo esté alargando demasiado, no Vamos a ver esta vaina, a ver qué tiene que decir El buen me dice en Dai Que con todo el respeto que merece una opinión Yo espero que como en todos sus videos Dai justifique lo que él piensa Vamos a escucharlo y vamos a tratar de opinar también en respuesta Para mí Wano está significando uno de los arcos De mis arcos favoritos de todo One Piece Es que realmente hay muchas cosas que amo del arco Y todo esta faramalla del fandom de que lo estoy odiando por su extensión Me está motivando a hacer un video explicando el por qué amo tanto el arco de Wano Se está posicionando dentro de mis arcos favoritos Top 3 Mínimo Ya pasó un flashback epiquísimo Se viene otro Que seguramente va a profundizar en los rocks Supernovas contra Big Mom Luffy con el color del conquistador Es que ahí está lleno de hype Está lleno de hype Brutal Sí, vamos a escuchar su opinión con respeto Se pone a afilar un cuchillo Vamos a ver qué dice el Dai Lunes de One Piece Bueno, se supone que era para el lunes este video Pero no lo pude subir porque era San Valentín El punto es que me recomendaron que hiciera como con Boruto y con Super Ya saben que cada mes como que les cuento A ver, raza, para los que acaban de llegar Vamos a hablar amplio y tendido Sobre el último manga de One Piece hacia abajo El 1040 ¿Qué opino y tal? ¿Cómo está la cosa? Tal vez cada dos meses, cada mes Tal vez semanal De repente si el arco se anima un poquito Pero como están las cosas ahorita supongo Yo lo amo, pero odio que deje más misterios de los que resuelve De los que resuelve ¿Cuándo One Piece no ha sido así, güey? Esa es una pregunta muy seria ¿One Piece siempre ha sido así? Nos resuelven Tres, pero nos meten cinco más, güey Siempre ha sido así, One Piece Y está muy verga, güey Que después de tantos años Después de 1040 capítulos Sigan habiendo misterios Por descubrir O sea No que nos metan misterios O que no nos resuelvan cosas Sino que nos meten cosas nuevas Que no sabíamos O no nos imaginábamos Que siempre habían estado ahí Se supone Como por ejemplo El tema de Im Sama Que te rompe el culo, güey Y con el tema de Rocks De Chebex Del siglo vacío Joy Boy Im Nika Cosas Un chingo Los Lunarians Un chingo de cosas Que metieron en Wano Está cargadísimo De info Y de personajes Es que yo Yo Fangirleo durísimo Su Nisha Pero bueno Mucho texto Hoy toca hablar De los últimos cuatro capítulos Terminando en el 1040 Y es que ahorita Esto anda medio extraño La verdad Sin embargo En este último capítulo Nos dio un huesito Nos dio un premio Luego de tanta batalla Este último capítulo Nomás Y su Nisha Ya vamos a hablar de eso A ver Me callo Me callo Esto es Que guerra tan mala La verdad Pudieron desarrollar Más cada combate Pero se hubieran Quejado más También Ah El país De Wano Llevo solo unos meses Al día Pero siento Que tengo Toda mi vida Viendo este arco Pero hasta cuando Dios mio Lo que se necesite Dai Lo que sea Lo que Oda quiera Que manera de empezar El video Pero es que Eso es lo que siento Tengo muchas cosas Que decir aquí Así que demos Le di una vez Con esto A ver Se tomaron como tres capítulos En desarrollar la pelea De Kit Lau Versus Big Mom Si lo hubieran hecho En un solo capítulo Y hubieran quejado Hace un chingo Pero un chingo No les pare El hocico de quejas Un amigo y yo Hablamos de lo largo Que es el arco de Wano Pero lo único Que tiene de malo Es cuando hace Una gran revelación Y hay descanso Dejándonos con un gran hype Realmente eso es Algo de malo Que descanse Oda Una semana Práctica de paciencia Le digo yo O sea Obviamente nos dejan Con el hype Tenemos que esperarnos Pero Es lo que hay raza No considero que sea Un punto débil Ni mucho menos Incluso si de pronto Oda tiene que descansar Dos semanas Si Lo acepto Mientras el vato Está en condiciones Para terminar su obra Yo estoy encantado Y me espero Lo que tenga que esperar Y no pasa nada Y voy a partir Con mis sensaciones Es peor que lo apuren Para que termine rápido Eso es muchísimo peor Se los cargan Se cargan las obras Así Chingos de idiomas Y el capi Está hablando Con la verdad Muchas gracias Por los 50 bitazos Del arco actual Hágale A ver miren No me malinterpreten A mi me parece Que Wano Es un buen arco Incluso Esta guerra Como tal No me parecía mala Pues si Tenía sus peleas raras Y que a veces Duraba mucho Pero miren Todo bien Ahora Fíjense que dije Parecía Y honestamente Ahorita A mi Tal vez sea largo Pero nada más largo Que el mastil Del capi Almohadilla Marco Encuérate No me encanta Y todo es por una sola cosa Que al señor Oda Le encanta hacer Bates Dios mío El que Zidane Canguro Orochi Y Okiku Estén vivos Para mi fue lo A ver Aquí tiene un punto De las muertes Es lo que viene Haciendo Oda Desde hace años Pero como por 10 Casi literalmente Que me mató la emoción Hubiera estado bien Mucho drama más Mucho más drama De verdad Que no pasa nada Como lo hablé en otro video Pues si De ojo todavía no termina Y drama ya hubo mucho El tema de las Smiles Se me echó De lo más brutal Y dramático Que ha metido Este Oda Y mira que ha metido Cosas bastante oscuras Pero el tema de los Smiles Quitate emociones Fusilar un vato En la esplanada De la capital Y ver a todos Cagándose de la risa Porque no hay nada más O sea Leemos esto Drama hay mucho Yo me sorprendí Por el escándalo Que armaron en su oportunidad Sin embargo Destaqué que eso No significaba Que estuviese bien Este movimiento del autor Por el simple hecho De que aniquiló La tensión Y las posibilidades De consecuencias Reales aquí Y el problema Con esto es que Estamos en una guerra O bueno Se supone Pero cuando Ten una escena Bien verga Con Hiyori Y Orochi Va a ser Hiper goda Por algo Por algo Está haciendo su oda E incluso Orochi Ahora mismo No creo que Orochi Muera Yo creo que lo van a tener Capturado y prisionero Y humillado Lo que quieran Pero que el Shogunato que sigue Se va a diferenciar Del anterior Por eso Como para Ya los apellidos Ya quedó en el pasado Y la verga Ok No te perdono Pero no te vamos a matar Quédate ahí Valiendo verga un rato Porque esto es una guerra Es una guerra sin tensión Y que hasta ahora No hay consecuencia Y será bastante oda eso Sinceramente Habrá que ver Porque esto no se ha terminado Obviamente Capaz si el hombre No se viene Y mata a Zoro O a Sanji Y tú dices What the fuck O que se yo Pero de lo que llevamos Hasta ahora A mi personalmente No me gusta esta guerra En definitiva Hacer guerras Es bien complicado Loco No recuerdo una guerra En un shonen De peleas Que yo te diga Diablos pana Pero que buena Miren ninguna Se me viene a la mente Evidentemente Esto no causa Que Wano sea un mal arco En lo absoluto Para mi sigue siendo Un muy buen arco Por esta guerra Que no me gustó No puedo hacerme el ciego Con todo lo demás Que hay aquí Voy a hacer un video Que se ame Porque la guerra Onigashima Es una buena guerra Es tremendo Lo que si es Que es eso Es un muy buen arco Con una mala guerra A mi parecer Y luego lo tenía Tan sencillo No se me hace mal Había hecho todo Todo lo que tenía que hacer Era dejar muerto A Konguru Es que Lo que molesta A muchos Y lo entiendo Lo entiendo perfectamente Es que es una guerra Si Y no hay muertos De los principales O de los que nosotros Conocemos No se mueren No se pueden morir Kinemon debió haber muerto Casi como Cinco veces Lo entiendo Pero mala guerra No se me hace E incluso En la guerra Han pasado cosas Muy relevantes Y que significaran Muchísimo Para el resto De la historia De aquí a que termine One Piece En muchas partes De la guerra Es una pauta Como diría Esto no ha terminado Capaz Si el uso Que le da A los personajes Y a Orochi Es increíble Estamos hablando De Odo Uno no sabe Ese tipo está loco Es otro nivel Pero estos clickbaits Lo que causaron Al menos a mi personalmente Es que no puedo esperar A salir de Wano Ya quiero irme de aquí Y de toda esta guerra En Onigashima Es que yo quiero ver Que va a pasar Con Wano No porque ya Ya estoy harto Sino por el puto hype Que por con su niche El gobierno Que con la capital Kaido Yamato Momonosuke Como se va a ver En su forma Adulto O humano Es que hay muchas cosas Que quiero que termine Wano Pero por hype No porque Ya estoy harto De Wano y la verga Sé que todo lo que viene Será increíble Porque el hombre Ha hecho todas las bases Para ello Y eso mezclado Con esta guerra Desabrida Llena de clickbaits No le puedes decir Desabrida a esta guerra Bueno es que Yo también Yo soy la persona Que hace One Piece en un minuto Y le meto hype A todos los putos capítulos Desde que empecé A hacer los resúmenes Pero porque Yo así vivo One Piece Yo me lleno de hype Y lo disfruto A lo estúpido Y no es por ser ciego Ni nada Sino que Creo entender la obra Creo entender un poco Al autor Y no sé Si lo disfruto Bomba Lo que hace Es que mis ganas De salir de Wano O al menos De esta guerra Sean gigantescas Lo que me lleva Al siguiente punto Por fin Por fin Oda nos tiró Un hueso Por fin Sacó a Big Mom De la pelea Por fin Pensé que iba a decir Que por fin Big Mom Se la sacó Estuvo muy verga Este encuentro Algo que hablé Con la gente del directo Es que no era necesario Matarla De hecho Matarla a este punto Me parece un desperdicio Hay muchas cosas Que aún puede aportar Incluso me parece interesante Que sea ella La que se tire El flashback De los rocks Siento que le haría bien Al personaje Más aún cuando Sus últimas palabras Antes de caer derrotada Fueron a acordarse De Roger Y el One Piece Y bla 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 Pero sin dudas Tenían que sacarla De pantalla Dios mío Yo estaba tan desesperado De ver al Mamá Aquí escrito En cada capítulo Que ya yo pedí A Jaimico Estuvo muy verga El pelea Es hora del Gear 5 Lánzate ahí El pie de fuego De sangre Lo que sea Pero apúrate Y bájense A Big Mom Por favor Es que yo lo gocé Horrores Lo gocé Fue Fue una delicia Y extendieron Un combate En Onigashima Por fin Como debería ser Pues no como el resto De unos versus unos Que fue Y aquí se tomaron Tres capítulos Casi para desarrollarte Esta pelea Y estuvo Muy verga Y la manera De vencerla Fue digna Para vencer Un puto yonco Hacer un puto Hoyo enorme Atravesando la isla Atravesando El país Hasta el punto Hasta el fondo Es algo que haría Luffy en el sentido De te aplasto A la verga Y te mando Hasta el subsuelo Del país En donde estemos 10 de 10 Y fíjense Se la bajaron Y por lo que pude ver Fue una victoria Un poco polémica Miren Yo aquí tengo Dos posturas La primera Que es la de alivio Donde no me interesa Bueno Lo polémico fue Que se supone Que ya tenían rato Kiddy Lau En la mierda Y aún estando Más en la mierda Pues se levantaron Y siguieron rematándola Si fue Fue bastante raro Eso Davy se lanzaba El quincecondo Aquí Me da igual Entonces por ese lado No me importa Si fue coherente o no Si miren Así de desesperado Estaban que mataran A Big Bon Dios mío Que por lo menos La sacaran de pantalla Sin embargo Está el otro lado Clásico de Dai Y la verdad Miren A mi no me pareció Guionazo O ilógico No sé si mi emoción De que no veré A Big Bon Me está cegando Pero miren A ver Esa tipa es un tanque asqueroso Que no se la baja ni Goku De lo que pudimos ver En Whole Cake La única manera De rajársela Es Oh my god Esto va a ser épico Y fue con random Wey Y fue con puto random ¿Quién fue? Voy a quitar el random Muchas gracias Por los cincuenta bits Vato A ver Quería decir algo Muy serio Quería decir algo En serio Muchas gracias Por esos bits El que dijo Que le caga La opinión de Dai Ok Está bien Es respetable A mi no es que me cague Difiero en muchas opiniones Con Dai En muchas otras Estoy de acuerdo con él Pero Siguen siendo opiniones Él lo está justificando Lo bueno de Dai A diferencia de otra gente Que opina Que da sus opiniones Abiertamente Opiniones que pueden ser Bastante polémicas Y que no justifica nada Al menos Dai lo intenta Justificar ¿No? Es que la mujer Baje muchísimo la guardia Tipo cuando lloraba En otras palabras Cuando no use el haki Dicha situación es Irreal Tal que ocurra En un combate serio Eso no va a pasar Por ende La única manera De bajársela A mi vista Es que le pegues Por dentro Donde no usa El haki Ella pelea contra Levi Cuya fruta No solo está Del asco También le permite Justamente herirla Por dentro Y miren Ya está Del asco Está rotísima Es una especie de Country Bueno no total Pero al menos Es una fruta efectiva Contra ella Si lo veo yo Súmale los incontables Golpes que recibe Y el despertar De los panas Y miren ya fue Se la bajaron A mi no me parece Tan ilógico Honestamente Me parece que está bien Eso si esto se ve A mi extraño Porque Levi Andres Rosa Era como que La princesa Peach De inútil Y aquí es Vegeta ultra ego Pero bueno El contexto es diferente Aquí no tiene Emociones ligadas Y también despertó La fruta creo Y la escala de poder De One Piece Como hemos hablado Mil veces A mi no me parece La mejor Entonces todo bien Por mi que estos dos Se bajaran También la escala De poderes en One Piece Es como que un poco Irrelevante Aquí ganas más por maña Que por poder Big Mom temporalmente Está aprobado Aunque se lanzaran El Gear Sexto Me da igual Entonces muy bien Por el señor Oda Que al menos Cerró uno de los combates Dios Que a mi vista Era el segundo Más problemático Lo que nos lleva A mis últimas Dos interrogantes De estos capítulos Sin dudas El más problemático Es Kaido No tengo muy claro Cómo se lo van a bajar A diferencia de Big Mom Quien era una invitada De aquí Kaido es el Evangelizado Ah tú si eres el verdadero Y hoy voy Y le voy a ayudar en algo Principal villano Con una tiranía De décadas Y un larguísimo Etcétera Este si que me lo tienen Que derrotar Con coherencia Desde que lo conocí El tipo lo que quiere Es morir Entonces ahí viene la pregunta ¿Cumplirá su sueño Kaido? También es necesario Ver su pasado Porque no tenemos Contexto del Por qué es lo que es Hoy en día Vimos en la muerte de Oden Que el tipo a pesar de todo Tiene un píxel de honor A ver ya hablamos de esto ¿No? No me imagino una forma Lógica De deshacerse de Kaido Que no sea Mandándolo al sol O evangelizándolo Tienen que matarlo Ya lo han capturado ¿Y qué pasó cuando lo capturan? ¿Qué pasa después de que Capturan a Kaido? Intentas matarlo No pueden y se va Si Kaido queda inconsciente Y lo capturan Va a despertar Se va a romper todo Y se va a ir a la verga Volando en forma de dragón No pueden retener a Kaido No sé si lo vaya a matar Luffy No creo que lo mate Luffy No sé si lo vaya a rematar A alguno de la alianza No lo sé No sé si en algún momento Ve a Joy Boy En Luffy No sabemos Qué sabe Kaido Necesitamos un flashback De Kaido Para los que quieren Que termine Onigashima Este Para los que quieren Que termine Wano F por ustedes Se viene flashback seguramente Porque necesitamos Más trasfondo Del Yonko Porque la posibilidad Si sabe cosas de Joy Boy Si ve Joy Boy En Luffy ¿Quién te dice Que tal vez No se meta con el gobierno Para ayudar Que se vaya Por alguna Una fumadota de Oda Que nos meta Muy justificado En un flashback Falta muchísima información Pero a Kaido No me lo imagino Vivo y derrotado Ya lo han derrotado Muchas veces Y ahí está Cagando el palo Entonces Tiene que haber Una razón Por la que se convirtió En lo que es hoy Es el realmente malo Es víctima De las circunstancias O de la causalidad Siendo el principal enemigo De Wano No dudo Que Oda Tenga planeado Algo importante Que miren Esa es otra cosa A mi parecer Lo mejor de los arcos Siempre es al final Y si Kaido También se topa Con unas escaleras Yo creo que ya Se ha topado Voluntariamente Con muchas escaleras De hecho Su presentación Fue así Cayéndose de unas escaleras Muy grandes De las islas del cielo Y no sirve a nada Y también pues Dicen que es En uno versus uno Aire, tierra o agua Es imbatible Entonces No sabemos Si es posible Matarlo Matarlo Ahogándose Repito No me lo imagino Vivo y vencido El tipo cierra Como los dioses Y con un banquete Pero ajá Como los dioses Saca el agua ya Y se muere ¿no? O no Dioses entonces Con la poca información Que tenemos del pasado de Kaido Que Barbanero lo mate Es un lienzo casi en blanco Entonces tocará ver Que hace con él Lo importante es que No sé cómo se lo van A bajar Pues miren Si el tipo está herido Y ha peleado tres rounds Con Luffy Con todo el planeta Pero miren Yo lo veo bien allí Tanqueando tranquilito Con su cervecita De paso que ahí Tenemos eso De que se cumple El deseo del villano Y bueno vamos a ver Lo que a mi me importa Es que por favor Sea con coherencia Eso es todo Por favor Cero Jaimigo aquí Por favor Nada de Gear Fiftos Please Y la otra interrogante Es Zunisha Parece que por fin Resolverá Uno de sus mil millones De misterios Por fin Todo indica Que el cierre del arco Como si no hubiera resuelto Muchos misterios ya No Tiene mucho que ver Con el elefante Que las probabilidades Hay muchos todavía Pero si ha resuelto Que la relación sea increíble Miren son altísimas Todo lo de altísimo nivel De One Piece Se está juntando aquí Tal vez lo congelen Mira Y aparte el hielo Súper efectivo Contra el tipo dragón Entonces lo veo viable Política Construcción de mundo Y cierre de arco Porque barras Realmente la obra Tiene muchísimos más Elementos positivos Obviamente Pero estos tres A mi parecer Son la cúspide Y lo que hace Que One Piece Sea tan pero tan excelente Y el elefante este Viene con las tres En la espalda Una locura También se revela Que era parte De la tripulación De Joy Boy Y ahí es donde Está lo interesante Se revela Que era Nakama De Joy Boy Y que el tipo Cometió un pecado Y por eso Sufre el castigo Y aquí algo interesa Yo no veo que Oda Diga que fue Joy Boy Quien lo castigó Él hasta ahora Ha hecho a estos tipos Legendarios Todo buena gente Con todos Lo ha hecho Hasta con Oden Joy Boy Es el héroe más grande Y bello Y precioso Y legendario Pudo haber sido Joy Boy Sin perder ese perfil ¿No? O sea Pudo haber sido un traidor Y es como de que Uy Nakama Valiste verga No te voy a matar Pero mira Sentenciado Porque Joy Boy Tenía la fruta De Otama Pussy Destroyer Alguien así Por el historial De la serie No lo veo Haciendo algo Tan cruel Como fue esto Sin embargo Si lo llega a hacer Si me van a romper Las manos Pero de aplaudir En poner en duda La pureza Y lo honorable Del máximo ídolo De aquí Sería fantástico Aportaría una tonelada Joy Boy Va a hacer una calca A Gold Roger Y Luffy Así tal cual Son igualitos seguramente En forma de ser Y el One Piece Sería mucho más interesante A mi vista Roger Oden Y ahora Luffy Son gente de buen corazón Y tal Pero y que pasaría Si el tipo que llegó antes Y el que dejó lo que sea Que hizo reír a Roger En realidad No era tan buena gente Que tal si ese bicho Si era un pirata En toda regla Como Teach Por ejemplo Luego Uff Sería fantástico Ver como se desarrolla esto En concreto Con el siglo vacío Ahorita la línea La tenemos bien definida Siendo el gobierno A mi vista El máximo enemigo De la serie Pero si Joy Boy No era tan pana Ah Me vuelvo a loco A solo pensar La reacción de todos De ver como se cuestionan Este viajecito Los Poké Grifindor Ay no Auxilio Ah Pero por el historial De Oda No creo que pase esto Pero bueno miren Se vale soña Además no me cuadraría O sea En caso de que Joy Boy Hubiera sido Eh Una mierda De persona A Luffy se la suda No es como que se pone a reflexionar O llegar aquí Fue un desperdicio Porque era mala gente Y esa maldad Decir Nah le vale verga Luffy quiere ser el más libre Por algo Que se nos ha censurado Que se teoriza Que es un fiestón loco Se la suda todo ¿No? Pues miren Los últimos capítulos No han estado malos La verdad La guerra se me ha hecho eterna Eso sí Por lo que comenté al principio Pero bueno Al menos ya se bajaron A Big Meme Y se viene el cierre del arco Con una revelación De uno de los misterios Más importantes De la serie O eso espero No me hagas bait Por favor Así que nada Y nos vemos el próximo mes O cuando ocurra algo increíble En este manga Que me encanta Llamado One Piece No te vayas Le voy a pasar el video Raza No para que le vayan a tirar mierda Sino que pues Para los que Apenas conocen a Dai Vayan Y lo conozca Da opiniones Bastante Off topic Eh No tan mainstream Pero bueno Al menos Intenta justificarse Yo aclaro No promuevo Que vayan a tirar el hate De hecho No me gustaría Que haya gente Que viene de aquí A tirarle mierda Por favor gente No Pues nada Cada quien respeta Respeta las opiniones De cada quien gente Yo también Si quieren Luego quiero hacer berrinches Por opinión de alguien más Déjenme hacer berrinches Quejarme de la gente Que se queja De arcos largos A mi me está encantando Encantando Wano Onigachima Es que Sin duda Está siendo De mis arcos Favoritos Raza Y miren Que hay Arcazos De one piece Arcazasasasasasasos Arcazasasasasos Gracias.